Saludos desde Nueva York, la cita de anoche fue en Gustavinos, un centro de eventos bastante importante de La Gran Manzana. Y aquí vimos estrellas de resonancia mundial como Sofía Vergara y Kate del Castillo, pero también a muchísimos actores y actrices que participan en nuestras novelas latinas. Comencemos con la latina más famosa de la televisión, Sofía Vergara. Bueno, súper contenta que después de tantos años todavía me vean sexy y bonita. A Kate del Castillo le preguntamos por su papel corto pero inolvidable y sustancioso en la exitosa serie de televisión WITS de Showtime. ¡Ay, padrísimo! Ha sido para mí un... eso fue así como en la cereza, en el helado, porque fue algo chiquito, algo que disfruté mucho, pero una serie que yo era fan, así que para mí fue un logro increíble y me divertí muchísimo. El más esperado de la noche era William Levy. Él fue abordado por la prensa al comienzo de la alfombra roja de un modo tan agresivo que tuvo que retirarse por un momento. Al volver, solo chocó su puño contra nuestro cubo de manera amigable. De buena o de mala, Gaby Spanik cautiva. Con un cuerpo escultural habló de lo que para ella es más importante en este momento de su vida, la paz. Yo le agradezco mucho a Dios. Soy una persona que a pesar que diga muchas cosas que no me importan, estoy muy en paz con mi señor, con mi familia, con mi hijo, conmigo misma. Yo creo que es una clave muy importante. No llegaron al tiempo y por eso no coincidieron en la alfombra roja. William Levy y su ex Elizabeth Gutiérrez. Con ella hablamos de la belleza y de lo que un artista debe compartir con la prensa. Creo que ustedes nos respetan como nosotros a ustedes y saben que antes de una imagen pública somos un ser humano. Entonces hay momentos y hay cosas que a lo mejor no nos sentimos cómodos o no es el momento de compartir. La dominicana Lorde Stevens anima a un programa de televisión de una de las cadenas latinas. Su gran secreto es un excelente metabolismo. Creo que tengo el metabolismo súper rápido. Y no era así antes. Pero bueno, no sé. No me estoy quejando, la verdad. Julián Gil de Evaluna también habló con NTN24. Es una revista con mucho prestigio. Que no solamente premia la belleza, sino también lo que hayas ejecutado durante el año. Premio importante. La belleza seleccionada por los lectores de la revista. Este año la elegida fue la cantante mexicana Diana Reyes. La verdad es que yo creo que cualquier artista quisiera ser parte de los 50 más bellos. Pero para mí ha sido todavía más valioso porque me escogió mi público. El público que me ha apoyado desde siempre. Entonces para mí esto fue un regalo más que todo. Eugenio Ziller de la telenovela Aurora tiene claro cómo mantenerse bien. Hago ejercicio todos los días. Me gusta mucho correr. Y realmente pues hago, no hago dieta, pero trato de comer bastante saludable. Eso es donde más me cuido. La versión de Stand by Me de Prince Royce lo hizo tan popular que terminó en la lista. Y para él esto es la belleza. Para ser bello no hay que ser una actriz de televisión, no hay que ser un actor, no hay que ser cantante, no hay que ser un modelo. Para ser bello uno hay que mirarse en el espejo y estar conforme con su ser y ahí serás bello. Blanca Soto, protagonista de Evaluna, llegó con un vestido morado y se robó todas las miradas. Sus secretos de belleza bien explicados. Mira, tengo varias cosas que me van a meter goles. Fresh diet, eso me mantuvo toda la novela. Me llega mi comida lista y súper, sabes, balanceada. LA Rocks, mi entrenadora, la amo, la mejor, Helene. Y dormir, dormir, señoras, no importa nada más que dormir. Si uno no duerme se le nota. Así tome agua, coma bien, no duerma. Dormir, dormir, dormir. La colombiana Dana García aún no lo cree cuando ve sus comerciales en canales anglo en los Estados Unidos. Quiero confesar que hace poquito vi la campaña de Garnier en inglés. La reina latina de los talk shows, Cristina Saralegui, también quiso hacer un refuerzo en que estas bellas y bellos no lo son solo en apariencias físicas. Yo creo que lo más importante que yo he aprendido en 21 años a hacer el show de Cristina es que la gente que he entrevistado, que son bellos por dentro, venden más y el público los adora que la gente que nada más que son plásticos y bellos por fuera. Don Francisco no pudo esconder que para él la más bella de todas era Sofía Vergara. Eso es difícil de decir, pero aquí viene una muy hermosa. ¿Sofía? Sofía Vergara. La actriz mexicana Ivonne Montero, que no está en la lista pero debería, habló de su pelo oscuro. Tengo hace 15 años pintándome el de negro, yo tengo el cabello medio güerito, castaño. Y una noche me soñé, lo estaba comentando hace rato, me soñé con el cabello negro y con los ojos claros. Me desperté, me gustó tanto la imagen que me desperté y me fui a comprar el tinte negro azulado y los pupiletes y nada, me encantó. De Cuba, Jorge Luis Pila acepta con humor el honor de estar entre los más bellos. Definitivamente se equivocaron, sé que estaba pensando Armando Correa cuando decidió, no, para nada. No, pero definitivamente muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Ha sido un año muy bueno, o sea, pues un trabajo, las novelas han funcionado muy bien y yo feliz de la vida. La periodista Ilia Calderón habló de manera elocuente acerca de la belleza. Es una revista muy prestigiosa que nos trata siempre con mucho cariño, es un equipo muy profesional, así que para mí realmente es un privilegio estar en la revista. Por tercera vez en los 50, una vez en los 25, por primera vez en la portada, han sido muy generosos conmigo. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Luego de la alfombra roja, licor y música y muchos invitados que tuvieron la oportunidad de ver de cerca a los 50 más bellos de la revista People en Español. Esta selección de la revista People es cada año más exigente, pero también vemos que cada año hay más y más gente hermosa que es latina. Soy Alfonso Díaz, desde Nueva York. Alfonso, muchas gracias.